por Silvábalos. Pero ve detalles interesantes. Ayer el presidente Nayib decía en Cadena Nacional de Radio y Televisión que hay suficientes elementos de prueba, fuentes consultadas que demuestran que yo le entregué 30 mil dólares mensuales al diputado Rodolfo Parker y le financié la campaña para su reelección como diputado por el Partido Demócrata Cristiano en el 2012 y le entregué 250 mil dólares. ¿Cuáles son las fuentes? No citan fuentes, no citan documentos no hay recibo de alguna transferencia bancaria o de entrega de dinero no hay absolutamente nada. Las cifras han sido calculadas al azar por un lado. Por otro lado ya el mismo diputado Parker ha negado y ha dicho que todo obedece a una campaña de persecución y montaje mediático que está impulsando el presidente de la república porque está urgido de tirar cortinas de humo. Esto es la operación 2021. Comparte, suscríbete a nuestros canales estamos en Facebook y en YouTube como El Primer Presidente Millennial ¡Suscríbete!